El doctor Manuel Arevalo, director del Hospital Municipal, nos comenta que es obligatorio la presentación previa del carnet identificatorio del hospital, con el registro del número de historia clínica y la declaración jurada actualizada para su atención en el establecimiento. Lo que queremos es normalizar el proceso de atención de todos los usuarios de nuestro hospital, tratando de recordarles que es imprescindible que para su atención cada usuario traiga al hospital el carnet con el debido registro de su número de historia clínica y la declaración jurada actualizada. Ustedes saben que esto tiene un sustento legal, hay una ordenanza municipal de por medio que avala todo esto que yo estoy diciendo y les voy a decir, porque el usuario se tiene que atender debidamente acá. Lo que queremos es normalizar el proceso de admisión en nuestro hospital, tratando de que los recursos de los cuales dispone el hospital vayan en forma racional a cada usuario de nuestro hospital, de acuerdo a las necesidades sociosanitarias de cada uno de ustedes. Esto significa que teniendo una declaración jurada, el carnet hospital donde consta la declaración jurada a la categoría a la cual pertenecen, para nosotros significa una mayor organización y una mejor disponibilidad y repartición de los recursos con los que responde el hospital. Ustedes saben que la declaración jurada consta de cuatro categorías. La categoría a es, digamos, donde un afiliado o un usuario del hospital tiene una obra social determinada y por lo tanto, tanto la atención como la medicación lo cubre la obra social. Pero después hay unas categorías B, C y D. En la B está aquel usuario del hospital que es autónomo y que, por supuesto, no depende de ninguna entidad que le pague y por lo tanto hace su declaración jurada de acuerdo a los ingresos que tiene y a su vez se subdivide en tres categorías y de acuerdo a esos ingresos se les provee también la atención y la cobertura de medicamentos en nuestra farmacia. Una categoría C, donde están los indigentes, en donde absolutamente el hospital se hace cargo, por lo tanto el municipio, tanto de la atención como de la cobertura en medicamentos. Y una categoría D, en donde hay algunos afiliados a determinadas obras sociales, pero que por motivo de sus ingresos económicos quizás no les alcance, como para poder hacer frente a una determinada práctica o para poder, digamos, tener una cobertura del 100% de sus medicamentos y en todo caso, la farmacia en nuestro hospital puede proveer los celos en ese tipo de categoría. Hay que ser conscientes de que hay gente que viene por las noches, por supuesto, por allí no tienen una farmacia abierta, aunque sea afiliados a determinadas obras sociales que le cubren el 100% de los medicamentos, nosotros en la emergencia se los proveemos en el momento. Pero después están aquellos pacientes que salen de acá, que tienen una cobertura del 100% de su obra social, que tranquilamente pueden hacerse de la receta por su obra social e ir a la farmacia y adquirirlos. Entonces, de esa manera nosotros no nos desprendemos de medicación que realmente queda para la gente que realmente los necesita. Hay mucha gente que es indigente, que no tiene sustento sociosanitario y la actividad económica, muchas veces en determinadas familias es nula o muy baja, y no pueden proveerse de medicamentos ni poder pagar una determinada práctica. Por lo tanto, los recursos los tenemos que priorizar allí, en ese sentido, en ese tipo de ejemplo. Nosotros desde que implementamos el mamógrafo en nuestro municipio, realmente hemos tenido una respuesta muy positiva, porque además de eso fue creando conciencia también en la población femenina, sobre todo en las mujeres en etapa reproductiva, y aquellos que no lo son tampoco, porque digamos el uso del mamógrafo es para mujeres que están en edad reproductiva, pero fuera de edad reproductiva también es necesario que se hagan controles periódicos. Por supuesto que al comienzo hubo una mayor, digamos, respuesta positiva, la gente venía, acudía, digamos, diariamente. Ahora nosotros ya nos hemos organizado en dos o tres veces por semana, dos veces por semana lo estamos haciendo porque vemos que ya podemos programar turnos para la mamografía, de tal manera que esto se ha organizado y en la sala de rayos, en el departamento de radiología, nosotros estamos otorgando los turnos en forma diaria para hacerlos dos veces por semana, pero ya están organizados los turnos. Tratemos de hacer caso a los horarios de visita, que por favor, nosotros tratamos, si bien es cierto no contamos con vigilancia las 24 horas, pero por favor que la gente se atenga a los horarios de visita. Muchas veces tenemos que tener a veces discusiones con la gente para evitar los ingresos fuera de los horarios de visita, pero si hay horario de visita en la mañana y hay horario de visita en la tarde, tratemos de respetarlos, como también tratemos de respetar los salones de ingreso a nuestro hospital. Era lo único, quizás, pedir como colaboración a nuestra comunidad, ya que se me da la oportunidad de dirigirme hacia ellos.